Es presentado por Clínica Biodental, cada sonrisa cuenta una historia. Así es, cada sonrisa cuenta una historia y por eso el día de hoy me fascina el tema que estaremos abordando con el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral, porque todos soñamos con una sonrisa increíble, todos queremos tener esos dientes blancos, uniformes, y hoy precisamente estaremos hablando sobre esto y mucho más para que usted nos acompañe acá en Compartiendo con Voz. En redes sociales usted ahí nos puede comentar, usted puede compartir todo lo que estamos publicando, porque el doctor Gonzalo Barquero en ese momento va a responder todas sus consultas. Doctor, bienvenido, gracias por acompañarnos cada miércoles acá en Compartiendo con Voz. Hola, buenos días otra vez, ¿cómo estás? Gracias doctor por acompañarnos. El tema de diseño de sonrisa, doctor, es un tema muy bonito. E implica muchas cosas y hoy vamos a conocer sobre esto. Sí, es uno de los temas que más nos gusta porque no solamente abarcamos, no solamente es poner los dientes bonitos, sino también es un conjunto de varios tratamientos que usas en odontología, ya sea prótesis, ya sea implante, ya sea bancarilla. Entonces es el conjunto de diferentes tratamientos para que la boca se te vea perfecta, tanto en función como en estética. Entonces es uno de los temas que la gente más busca, es uno de los tratamientos que la gente más pide, es uno de los tratamientos que todo el mundo sueña tener y gracias a Dios existe porque eso nos da el beneficio de poder tener la sonrisa que siempre hemos querido tener. Doctor, estamos viendo en la imagen que usted tiene igual a su lado el diseño de sonrisa, ¿qué implica por ejemplo el diseño de sonrisa? ¿O cómo nosotros podemos saber qué es una sonrisa, a lo mejor podemos decir perfecta? ¿Cuáles son esos elementos? A ver, si vos te fijas, quisimos exponer esta imagen porque si vos te ves, vos ves esta muchacha que se ve aquí, que es una modelo guapa y etcétera, pero sin embargo, si enfocamos los dientes, los dientes no están bien alineados. Entonces, aunque nos veamos bien físicamente, pero si los dientes no los tenemos alineados, eso nos va a hacer de que al final tengamos una apariencia que no es la ideonia. Y con el diseño de sonrisa nosotros te modificamos de tal manera de que podemos combinarte, ya sea de acuerdo a cómo es tu rostro, de acuerdo a cómo es tu color de piel, de acuerdo a cómo es el tamaño de tu cara, modificamos esos dientes para que se te vean unos dientes muchísimo más naturales y muchísimo más estéticos. Cuando hablamos de diseño de sonrisa, doctor, y ustedes cuentan con todos los equipos actualizados, modernos, doctor, ¿qué implica? Por ejemplo, llega un paciente y quiere hacerse un diseño de sonrisa, ¿en qué consiste, doctor? Ok, es bastante sencillo. Lo primero que vemos, por supuesto, es revisarte, ver cuáles son las necesidades de tu boca, cuáles son las necesidades y qué es lo que buscas, porque hay que ver también de que lo que buscas se puede hacer, porque cada persona es diferente. O sea, como algo anecdótico te voy a contar de que es bastante común de que el paciente me venga y me traiga la foto de algún artista de cine y te dice, pues quiero la boca así. Sí, se puede asemejar bastante los dientes, pero cada fisionomía de cada ser humano es diferente. Entonces, hay cosas que la misma naturaleza nos permite hacer y hay otras que desgraciadamente pues no. Si nosotros vemos en esta imagen, aquí tenemos unos dientes que igual de una persona que tiene unos labios bien bonitos, que es una persona joven, una persona que es bastante saludable en encía, pero sin embargo los dientes no son los más bonitos. ¿Se podría corregir esto con ortodoncia? Sí, se podría corregir con ortodoncia. ¿Cuál es el problema de corregirlo con ortodoncia? Que siempre la forma de los dientes nos va a quedar a como son unos dientes pequeños, unos dientes de un color que no nos gusta, unos dientes con cierto desgaste y todo eso lo podemos corregir con el tratamiento del diseño sonrisa. Otra ventaja que tenemos con el diseño sonrisa es que es un tratamiento sumamente rápido. En cuestión de una semana, pasar de unos dientes que no nos gustan a una sonrisa perfecta. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en esta otra imagen podemos ver que nosotros escogemos el tipo de dientes que se van a poner, ya sea en tamaño, en forma, en color, cuál es el que mejor le va con cada rostro, cuál es el diente, de qué tamaño y la forma y el color que va con el color de piel de la persona. Porque a veces queremos unos dientes muy grandes y tal vez no nos pegan bien, entonces hay que escoger realmente el tipo de diente que le va bien a cada persona. Eso es como cuando compramos una ropa, no toda la ropa nos queda bien a todo el mundo, entonces buscamos algo que realmente vaya de acuerdo a la fisionomía de su rostro. Y entonces pasamos de un plano, pasamos al segundo, escogemos el tipo de diente, hasta desarrollar los dientes que nosotros queremos. Si vos te fijas, pasa de unos dientes que no son tan armoniosos, pequeños, de gaste, a unos dientes que son totalmente estéticos, un color mucho más bonito y sobre todo que se vea natural. Estos son tratamientos definitivos. Mucha gente también nos pregunta de qué, si estos tratamientos son por poco tiempo, porque al final las carillas que usamos en este caso, el diseño de sonrisas que usamos en este caso, son como unas pequeñas láminas que se colocan en la parte de delante del diente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que el desgaste que se le hace al diente es mínimo. Prácticamente el diente no lo tocamos, no dañamos el diente, no le ponemos coronas, no hacemos un desgaste alrededor de todo el diente. Entonces son tratamientos bastante conservadores, son tratamientos que no dañan el diente y son tratamientos que no dan esa apariencia saludable y que nos va a durar a lo largo de los años. Entonces, como te decía, tenemos un rostro, tenemos un rostro que queremos modificar la sonrisa, vemos de acuerdo a la posición de sus ojos, a la posición de su nariz, al color de piel, la circunferencia de la cara, hasta dónde llega la sonrisa. Entonces, en base a todos esos factores, escogemos qué tipo de dientes son los que vamos a colocar. Cuando vamos a colocar los dientes, pues igual lo que vamos a ver es la posición entre diente y diente, esas separaciones que hay entre ellos, porque tampoco nos vamos a poner dientes ni muy anchos ni muy cortos. Tenemos que, todo eso tiene que ser siguiendo una simetría correcta del rostro. Entonces vamos a escoger la altura del diente, vamos a escoger la anchura del diente, vamos a escoger la oclusión, es decir, que vamos a escoger de que ese paciente pueda comer correctamente. Y una vez que se realice ese tratamiento, como te decía, es un tratamiento que es duradero en años. Siempre y cuando nos los cuidemos, como cualquier otro diente de nuestra boca, es un tratamiento que nos puede durar perfectamente 30 años sin ningún inconveniente. Así que son tratamientos que se pueden decir que son definitivos, son tratamientos que se pueden decir que son, que nos va a devolver una calidad o nos va a dar una calidad de vida que siempre quisimos y gracias a Dios existen. Doctor, lo estoy escuchando muy atenta, doctor, y estoy viendo las imágenes, la diferencia, doctor. Es enorme cómo está el antes y el después. Todos soñamos con esa sonrisa perfecta, doctor, porque realmente cuando sonreímos y mucho, lo primero que se nos ven son los dientes. Sí, a ver, hay expresiones que dicen que los ojos son la puerta del alma o algo así, pero realmente una de las cosas que uno más se fije son los dientes. Si tenemos unos dientes que están oscuros, unos dientes que no están en buena posición, si unos dientes desgastados, te aseguro que antes de ver los ojos de la persona, te vas a fijar en la forma de sus dientes. Esa sonrisa, la sonrisa nos realmente refleja no solamente cómo nos vemos, sino inclusive ver la sonrisa de una persona se relaciona, inclusive al estatus de la persona, se relaciona a qué tan exitoso, qué tan bueno sos en algo. Entonces, si tenés una sonrisa muy bonita, por lo general se relaciona a eso, de que sos una persona, de que tu vida la llevas en orden. Entonces, pareciera que no contara tanto la sonrisa, pero a la hora de la hora, que ya cuando la ponemos y ya cuando tenés una sonrisa armoniosa, los mismos pacientes me llaman después y me dicen, mi vida me ha cambiado, o sea, me has hecho que todo alrededor de mi vida me cambie, porque la gente se lo nota y la gente se lo dice y la ve distinto. Doctor, es que eso transmite seguridad. Así es, o sea, tener unos dientes bonitos es como andar bien vestido, no nos sentimos igual que salgamos de la casa vestido en pijama, a que salgamos de la casa un poquito más arreglado. Entonces, pues esto es andar arreglado. Con lo cual, sí, lo que te decía, son... Lo bueno es que ya existen los tratamientos, no son tratamientos agresivos, no son tratamientos que nos dañan los dientes, no son tratamientos que también conllevan un gran sacrificio de parte del paciente, porque son bastante rápidos, esto en cuestión de una semana, nosotros te diseñamos la sonrisa y te ponemos los dientes, pasamos de una, desde la foto uno a la foto número tres, con lo cual, esa tranquilidad también del paciente, de saber que algo me lo voy a poder solucionar de una manera rápida y segura, es importante. Perfecto, doctor, y me ha gustado muchísimo, doctor, como el día de hoy nos explicó en qué consiste el diseño de sonrisa, sé que muchos de nosotros nos vamos a entusiasmar, yo ya me voy a apuntar, doctor, porque realmente la salud es importante, la parte estética también, y usted decía algo también que considero que es muy necesario, y es la seguridad de uno para sonreír, y sobre todo si nos gusta sonreír todo el día, así que hay que tener una buena sonrisa. Aparte es importante sonreír todo el día. Sí, doctor, ¿es salud? Doctor, realmente apreciamos su tiempo, doctor, y como todos queremos ir a clínica biodental, en imágenes aparecen, doctor, la dirección y los números telefónicos, pero a mí siempre me gusta que usted me la dé. A ver, ya nos conocen, estamos en el edificio biodental, de los semáforos de Invercaza, 700 metros al sur, sé que no hay dónde perderse, también nos pueden buscar en nuestras redes, ya sea en la web, que es biodentalnicaragua.com, en Facebook, en Instagram, así es que ya nos conocen, o nos pueden llamar al 2270, 7256, nos pueden llamar de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, y nosotros encantados de poderlos ayudar, ya sea con esto o con cualquier otra necesidad que nos tengan. Doctor, muchas gracias. Gracias, señora. Doctor, y a ustedes, señores, que nos están viendo, apreciamos su tiempo el día de hoy, hablando con el doctor Gonzalo Barquero, sobre diseño de sonrisa. Escríbanos a través de las redes sociales, a través de las redes sociales de Clínica Biodental, qué tema le gustaría que el doctor abordara en la próxima edición. Nos interesa lo que usted desea ver acá en Compartiendo con Vos. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Cuida tu sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el país.